Aquí comiendo el rico estofado de pato, una vueltita, mi mamá, mi tío, a ver qué dice el cumpleañero, muy rico, le han hecho su favorito, le han hecho su favorito, a ver el Jonathan, qué opina el Jonathan, mire tío, qué te parece la comida? Muy rico, muy rico, ¿algo estáis llamando? ¿Ahorita te van a... Todos, sírvanse, salud, 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 voy a pasar por la cocina. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a mi sobrina Lucío, a mi sobrina Vilma, me hubiera gustado tenerlos acá, pero a mi sobrino que ya lo conocí, de Lucío, te envío un fuerte abrazo, y los quiero mucho. Ella le manda saludos, hace un ratito me escribió, mándale saludos a mi tío Lorenzo, ya empezaron los saludos en el Facebook, tiene que mirarlo. A ver, aquí sirviendo las chicas guapas, mi tío linda. Miren, 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 chicas, qué rico, pato, frijoles, arrocito, lo más... Agarrosito, 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 que está más seguro, está más seguro, bien paquetado. Qué rico, ve, la familia aquí ayudando, y aquí la estatua siempre se felicita. Felices, ya me sirvieron, pero voy a querer más. Mi tío Papo, ¿qué toma? Lucío y Vilma. Llegó Fridita, Fridita, entrele.